Ejercicio respiratorio. La paciente se sitúa en posición de indio o sobre pelota de bobat, opcionalmente. Le explicamos que corrija su postura con una pelvis neutra, cuello longado. A continuación, abrazará las costillas con las manos. Recordaremos que relaje los hombros y que, cuando inspire, sienta cómo se abren las costillas y contactan con sus manos. Y al expirar, es una sensación como que las costillas se alejan de sus manos y el diafragma asciende. Se realizarán entre 6 y 8 repeticiones.